0 Se están acechando y en el bajadero Se están acechando en el bajadero Acechando no vale y a los curomenos Acechando no vale y a los curomenos A los curomenos y acechando no vale Música Nanodiscolay que desde que llegué Nanodiscolay que desde que llegué De esa muchachita que yo me enamoré De esa muchachita que yo me enamoré Yo me enamoré que de esa muchachita Es que está buena ella Avispa Uy Uy Mucho Uy 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 ¡Suscríbete al canal!